Grupo Cero Televisión Hola, buenas noches. Estamos en otro programa de Tu Salud Cuenta. Y hoy os voy a hablar, bueno, SESMI ha tenido Congreso Nacional este fin de semana y mi ponencia ha sido sobre Long Covid o Covid persistente. Cuando empezó la pandemia, y os voy a hablar, os quiero hablar de ese tema, os quiero hablar hoy de Long Covid o Covid persistente. Cuando empezó la pandemia en marzo, hubo muchas personas que pasaron el Covid en su casa y otras que fueron ingresadas. Las personas que pasaron el Covid en casa, pues no se les hizo la PCR a casi ninguna de ellas, vamos, a ninguna de ellas. Al principio, la primera ola, los primeros meses, ¿no? Los que pasaron el virus en marzo, febrero, marzo. Entonces, me refiero al año 2020. Entonces, estos pacientes, pues a lo mejor pasaron unos seis meses o así hasta que se les hizo anticuerpos. Y esos anticuerpos ya eran negativos, ya se habían negativizado en algunos de ellos. Con lo cual, quedaron en un limbo, sin un diagnóstico preciso, habiendo tenido un cuadro muy característico de Covid, a lo mejor con pérdida de olfato, con pérdida del gusto, con fiebre alta, con tos, con dificultad respiratoria, incluso muchos desaturando casi al 90%. Pero que, claro, como no cumplían criterios de acudir al hospital en ese momento, pues no se les hizo la PCR inicialmente, que es la que da positiva al principio. Entonces, quedaron un poco en un limbo. Pero bueno, dentro de esos pacientes que clínicamente tuvieron un cuadro compatible, aunque no tengan serología y aunque la PCR sea negativa, ahora sí que se reconocen como long Covid o como Covid persistente. Long Covid es Covid largo, Covid persistente en inglés. Y bueno, al principio de esta enfermedad, China dijo que esta enfermedad curaba, que el Covid curaba la enfermedad aguda en unas dos semanas en los pacientes que estaban sanos, previamente, obviamente, y que curaba en unas cuatro o seis semanas en los pacientes que tenían patología previa, patología respiratoria, o EPOC, o asma, etcétera. Entonces, se esperaba esta evolución. Y por eso a los primeros pacientes no se les dio mucho crédito cuando ellos dijeron que por encima de cuatro meses seguían con síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ya en el SARS y en el MERS, las epidemias anteriores que había habido por coronavirus, se habían descrito cuadros de fatiga crónica después, o de cefaleas o de persistencia de la fiebre. Bueno, con este virus pasó lo mismo, que después de pasar la infección aguda, incluso no habiendo sido muy grave esta infección aguda, a veces por síntomas mínimos, la infección aguda que se caracteriza por pérdida del olfato, pérdida del gusto, cefalea muy intensa muchas veces, fiebre alta, dolores musculares, cansancio extremo, incapacidad de hacer las actividades de la vida diaria, por tanto, cansancio. Bueno, pues una vez que pasaba este cuadro, algunos pacientes incluso con una mejoría intermedia, después empezaban a aparecer síntomas nuevos o persistían directamente los síntomas como el cansancio u otros síntomas. También muy frecuente de la pérdida de peso. Estos pacientes desarrollaban, pues, algunos de los síntomas que hemos mencionado, o persistía la pérdida del olfato, persistía la pérdida del gusto, o seguían con fiebre intermitente, o seguían con cefaleas, o aparecían neuralgias, neuralgia del facial, neuralgia del trigémino, o aparecían unos cuadros de taquicardia, bradicardia, de disautonomía, que se llama cuando falla el sistema autónomo, que es el que controla la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y estos pacientes, pues, mermaban su calidad de vida muchísimo. Muchos de ellos tenían que permanecer de baja por el cansancio tan brutal que tenían, que es uno de los síntomas más predominantes, por los dolores, dolores de cuello, mialgias, cefaleas. Es una enfermedad que cursa con bastante dolor, dolores torácicos muy frecuentemente, seguía la dificultad respiratoria en algunos de ellos, seguía la incapacidad para acometer las actividades de la vida diaria, pues muchos tenían que llamar a sus padres con los que ya no vivían para irse a vivir con ellos o para que ellos les cuidaran, gente adulta, gente ya de 40 años, que tiene su vida hecha y su casa independiente y se tenía que volver a ir a vivir con los padres porque eran incapaces de mantenerse en pie para hacerse la comida o hacerse la cama, las actividades de la vida diaria. Bien, ¿qué hace la medicina convencional con estos pacientes? Pues entran en una especie de circuito de COVID donde se les hacen un montón de pruebas para descartar, por ejemplo, pericarditis, que es una complicación que muy frecuentemente surge en estos pacientes y que muchas veces limita su capacidad de esfuerzo. Se les demanda al cardiólogo, el cardiólogo les hace pruebas de esfuerzo, ecocardio, incluso resonancia cardíaca a veces. Las pruebas suelen dar normales en la mayoría de los pacientes. Se les manda al neurólogo porque muchos de ellos tienen niebla mental, que es otro de los síntomas muy frecuentes, pérdida de la capacidad de concentración o de la memoria. Se encuentran más torpes, se encuentran más lentos, como si no fueran ellos, como si les costara pensar. Una sensación de niebla mental que se llama, blind fog, que se dice en inglés, niebla mental. Y estos pacientes van al neurólogo y les hace también pruebas, TAC, resonancias, y todo está normal. Normalmente no hay ninguna alteración. A veces en el cardiólogo hay un pequeño derrame pleural o un pequeño reforzamiento del pericardio, sugiriendo que haya podido haber una pericarditis en el momento agudo. Y bueno, todos los especialistas, el neumólogo, el neumólogo también hace una espirometría que suele ser siempre normal. El test de difusión, pues a veces tiene una pequeña alteración en el test para descartar tromboembolismo pulmonar, la gamografía, a veces tiene una pequeña dificultad de perfusión en la perifería, pero eso también puede ser por inflamación, entonces se confunden estos pacientes con que hayan podido tener pequeños trombos periféricos, no se sabe si son pequeños trombos o si es por la inflamación que la vascularización distal está un poco alterada. Bueno, que hay pacientes, los pacientes en general no tienen demasiados hallazgos en las pruebas complementarias que se hacen. Y luego, los tratamientos que se ofrecen pues pueden ser corticoides, que tampoco los pacientes refieren demasiada mejoría, hay algunos que sí notan un poquito de mejoría en el dolor torácico, pero bueno, a la larga no se pueden mantener los corticoides y cuando los retiran los pacientes vuelven a los síntomas otra vez la mayoría de las veces. También se da adiro como antiinflamatorio porque, bueno, estos pacientes tienen mucha sintomatología vascular, a veces se les inflaman las venas, tienen hematomas, tienen telangiectasias y estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, se les puede dar adiro para evitar los trombos, para mejorar la circulación periférica, a veces tienen el fenómeno de Reynaud, que es que se le quedan los dedos blancos y fríos con el frío, con el contacto con el agua fría, por ejemplo. Bueno, y otros problemas autoinmunes, también puede haber una afectación tiroidea, una tiroiditis, también se ve muy frecuentemente en cuanto a los allegados analíticos de estos pacientes, cuando les haces analíticas, pues llama la atención que suelen tener un colesterol bajo, casi todos tienen una vitamina de baja y baja, digo, bueno, no óptima, porque para el sistema inmune la vitamina D es mejor que esté por encima de 40, 50 microgramos por mililitro y estos pacientes pues la tienen a veces en 19, en 9, he visto algunos casos, el colesterol suele estar bajo también, la glucemia, la glucemia suele estar un poquito alta, incluso pacientes que llegan a 109, 105, y esto es bueno, en la fase aguda está descrita que puede haber una diabetes y parece que el páncreas también puede ser uno de los órganos que esté afectado por este virus. Bien, aunque las teorías que se están manejando van más hacia que puede haber una respuesta inflamatoria que sea la que mantenga los síntomas, pues nosotros creemos porque hemos realizado test con bioresonancias, nosotros podemos medir con la bioresonancia la intensidad del COVID de manera global en el paciente y órgano por órgano. Entonces, esto es muy interesante y nos da mucha información, en la clínica de medicina integrativa lo hacemos y bueno, vemos que la carga viral puede estar muy alta, nosotros tenemos costumbre de manejar las cargas virales de los virus por el virus de Steinbach, el citomegalovirus y una carga viral por encima de 2.000 pues indica que el virus está activo, es una infección pasada, si está por debajo de 1.000 pues bueno, como la resonancia también puede detectar huellas de memoria de cosas que han estado en el sistema y que ya no están o que se han generado anticuerpos y ya no están los virus que producen los anticuerpos, infecciones pasadas podríamos decir, bueno, la biorresonancia las detecta pero nunca con intensidades por encima de 2.000 pues bueno, hemos visto intensidades hasta de 6.000, 5.800 de COVID que son intensidades altísimas, tener un pericardio 5.800 por ejemplo, un paciente que tenía muchísimo dolor torácico y sin embargo la ecocardiografía era normal por eso digo que las pruebas funcionales como pueden ser la biorresonancia nos pueden dar mucha información entonces con la biorresonancia también podemos saber dónde está el virus en qué órganos hemos visto muy frecuentemente se altera el pericardio el miocardio pulmón casi siempre intestino también se altera en el ilion sobre todo esto concuerda un poco con las teorías de un doctor que se llama Albert Mir en Barcelona es un médico catalán de familia que él postula que muchos de los síntomas pueden ser por el déficit de B12 en estos pacientes con long COVID o con COVID persistente y bueno yo estoy de acuerdo en que suele haber en casi todos una deficiencia de B12 pero no creo que eso sea lo que explica todo el cuadro y además creo que hay una persistencia viral y tampoco en todos los pacientes encontramos el virus en el intestino que lo hemos buscado específicamente no está en el intestino en todos que es la teoría de Albert Mir entonces bueno estoy de acuerdo con que hay un déficit de B12 y con que hay que tratarlo y me parece que muchos de los síntomas pueden mejorar tratando el déficit de B12 pero también hay que tratar el virus para tratar el virus pues tenemos varias formas tenemos antivirales como la arginina y la lisina que son aminoácidos que pueden ayudar tenemos también porque hemos visto que en casi todos los pacientes en un 80% de los pacientes hay una reactivación del virus de Steinbach podemos utilizar nosotres de homeopatía podemos utilizar micrimonoterapia obvio que hay que mejorar los niveles de vitamina D porque la vitamina D es fundamental para mejorar el sistema inmune y luchar contra el virus los omega 3 pueden ser muy interesantes porque todos estos pacientes tienen inflamación eso también lo podemos medir con la bioresonancia medimos prostaglandinas araquidónico hemos hecho un grupo de 14 pacientes y bueno ahora están viniendo ya más ya ese grupo es todavía más grande todavía mayor pero todavía esos pacientes están muy incipientes en el tratamiento y no los hemos incluido en este estudio que presentamos en el congreso este fin de semana pasado y bueno de esos 14 pacientes hay dos de ellos que son los que más tiempo llevan que se han curado completamente 100% asintomáticos y bueno y hay otros pacientes que están en curso que han mejorado algunos de sus síntomas otros síntomas todavía no han mejorado del todo y estamos en ello estamos con el tratamiento el ozono como habíamos visto en la fase aguda de la enfermedad en el trabajo que presentamos en el hospital Virgen de la Paloma con 25 pacientes en tratamiento con ozono intravenoso con solución salina ozonizada pues hubo una disminución marcada de la mortalidad de hecho no murió ningún paciente hubo un acortamiento del tiempo de alta y hubo una mejoría de la saturación clara una disminución de los parámetros inflamatorios de la ferritina y de la velocidad de sedimentación y la PCR y bueno con este esquema de tratamiento agudo pues se pensó que el ozono también podía ser útil en el COVID más viendo con la bioresonancia que las cargas virales estaban muy altas en los pacientes que estaban más sintomáticos cuanto más alta la carga viral la carga viral me refiero a la carga viral medida a la intensidad medida por bioresonancia utilizo el término carga viral pero no es el término clásico hecho con analíticas sino que es una cifra que se obtiene por la intensidad que podemos medir del virus en la bioresonancia en la mora en una máquina médica que mide por el campo electromagnético de las sustancias y que las compara con un software y te arroja un resultado bien entonces bueno de estos 14 pacientes ya digo dos curados el resto mejoría de muchos síntomas y hay algunos pues que los hemos perdido porque no han completado el tratamiento es de un paciente que hemos perdido su seguimiento y bueno ya digo lo que hemos utilizado es tratamiento con ozono hemos utilizado vitamina D omega 3 vitaminas B y algunas otras sustancias pues para mejorar la energía como puede ser el coenzima Q10 o pues esa homeopatía también el fosfóricum ácido en el calinfosfóricum y bueno lo que sí podemos decir es que los pacientes que a lo mejor llevaban 8 meses de síntomas antes de venir a consultarnos pues ahora mismo están asintomáticos después de unos meses de tratamiento y que están muy contentos y que bueno que simplemente decir que hay un tratamiento posible para el long COVID que es una enfermedad que puede llegar a ser muy limitante que puede normar mucho la calidad de vida que puede incluso hacer que el paciente tenga que estar de baja porque no es capaz de trabajar producir una incapacidad laboral y que desde la medicina integrativa podemos dar un tratamiento que parece bastante más eficaz que los tratamientos convencionales que se están ofreciendo y con muchos menos efectos secundarios pues nada muchas gracias a todos nos vemos el jueves que viene os espero por aquí en el programa Tu Salud Cuenta muchas gracias Esto es publicidad Todo lo que amaba está muerto Soy la única que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Esto es publicidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video